21 de marzo, cuando apenas comenzaba la pandemia en Bogotá, nos enteramos de una tragedia enorme en la cárcel La Modelo, en la localidad de Puente Arama. En medio de un motín murieron 23 reclusos y después de ver las imágenes reveladas por la revista Semana, nos damos cuenta que pudo haber sido mucho pedazo. Por supuesto, en primera instancia, el debate se centra en lo urgente. El hacinamiento, la falta del personal del impact, el mal estado de las instalaciones, pero creo que es una buena oportunidad para tener un debate más de fondo. La cárcel La Modelo está más o menos a un kilómetro del Centro Comercial Gran Estación, uno de los sectores comerciales y residenciales más exclusivos de la ciudad. Está hacinada, obsoleta y expuesta a una fuga masiva. ¿Tiene algún sentido que esté ahí? El lote en que está la cárcel La Modelo tiene alrededor de 6 hectáreas, lo cual en esa ubicación le daría a cualquier desarrollador inmobiliario la oportunidad de hacer un proyecto con comercio y con residencias absolutamente suculento. Ese interés le permitiría al INPEC o a su papá, el Ministerio de Justicia, negociar con los desarrolladores una venta tan rentable que permitiría construir una cárcel mucho más amplia y moderna en cualquier zona rural del país. Sin duda hay mil razones burocráticas para no haber tomado esa decisión, pero esa es la decisión correcta y lo es más allá de la Modelo. Capturar el valor del suelo detrás de usos institucionales mal ubicados es una gran oportunidad para el desarrollo de las ciudades en Colombia. Ya en otras ocasiones he hablado del tema de los batallones militares, pero esta vez me gustaría hacer énfasis en el tema de las cárceles. No solamente el traslado de la Modelo nos permitiría capturar rentas urbanas, crear espacio público, vivienda de interés social y mejorarle la vida a los vecinos. El traslado de la Picota, del Buen Pastor e inclusive de la cárcel distrital nos permitirían hacer exactamente lo mismo. Es un absurdo pagar precios de suelo urbano para tener cárceles. El INPEC, el Ministerio de Justicia y las ciudades deberían tener una política pública para tener sus cárceles en zonas rurales, donde el suelo es mucho más barato. Y alguien perpicaz podría preguntar, ¿y a dónde las vamos a mandar? ¿Quién va a recibir una cárcel en su municipio, así si en zona rural? Y tiene toda la razón en preguntar. Pero creo que la rentabilidad de estos traslados puede ser tan grande que uno podría decirles, mire, reciban la cárcel y le doy un hospital, reciba la cárcel y le doy un colegio. ¡Gracias!